Un total de 3.000 familias de Guaymas, Empalme y poblados aledaños, afectados por el paso del huracán Jimena, recibieron este miércoles materiales para la reconstrucción de sus hogares por parte del gobernador de Sonora, Guillermo Pedreselías, con una inversión por el orden de los 206 millones de pesos. 1.800 familias recibieron materiales para reponer daños parciales, 771 familias materiales para reposición total y 4 o 5 familias materiales y terreno para reubicar sus viviendas por estar en zonas de riesgo. La inversión total fue de 206 millones de pesos, de los cuales 98 millones fueron aportados por el gobierno del estado y el resto por la federación. El mandatario estatal acudió a la unidad deportiva Abelardo L. Rodríguez, en el puerto de Guaymas, acompañado por la presidenta del DIF, Ivette Dagnino de Padres y el director general del Instituto de Vivienda, Jesús Alfonso López López. Ante las familias afectadas, el Ejecutivo reiteró su compromiso de reducir los gastos del gobierno, con el fin de tener más recursos que beneficien a los ciudadanos. Los paquetes, dependiendo del grado de afectación de cada familia, constan de cemento, arena, tinacos, piedra, varilla y todo lo necesario para la reparación de sus viviendas. El día de hoy podemos anunciar, como ya lo ha hecho el señor alcalde y el señor director, el apoyo a 3.001 familias. 3.001 familias que van a recibir, por ejemplo, 1.800 de ellos materiales para reponer daños parciales de sus viviendas, 771 con materiales para reposición total de sus viviendas y en el caso de 405 familias con materiales y terreno para reubicar sus viviendas por estar en zonas de riego. Ahí incluimos a nueve familias de San Ignacio Río Muerto y todo esto representa 206 millones de pesos. Así es como este nuevo gobierno, el nuevo Sonora, está trabajando, bajando el costo del gobierno, haciendo un gobierno que cueste menos, pero que invierta más en ustedes. Es por eso que ustedes van a ver una inmersión histórica como nunca antes vista en vivienda, en carreteras, en becas, en reparación y construcción de escuelas y universidades. Con esto les quiero decir que no están solos, que el gobierno del estado se la va a rajar con Guaymas y vamos a ver cómo se transforma Guaymas y cómo va a ser el ícono, como él dice, con el trabajo y el esfuerzo y el apoyo de todos ustedes, el ícono del nuevo Sonora, de lo que sí se puede hacer cuando trabajamos ciudadanos, gobierno, congreso, gobierno federal y gobierno municipal. Muchas gracias.